respiración en humanos entonces hablamos anteriormente que los animales los mamíferos respiran por los pulmones verdad no por los pulmones sino por los orificios que llaman los alveolos pero tienen unas unas vías respiratorias que es lo que vamos a mirar acá qué pasa en la respiración en humanos está compuesta por una serie de vías respiratorias son las estructuras que ayudan a realizar ese intercambio gaseoso vamos a hablar de la primera que es la nariz la nariz es una estructura por donde va a ingresar el aire al cuerpo y tiene dos orificios que se llaman las fosas nasales que la separa el tabio después viene la faringe en la faringe que es un conducto tubular pero esta es la diferencia que tiene una función mixta una el sistema respiratorio con el digestivo y a la vez también en la caja de resonancia de nuestra voz es la caja de resonancia de nuestra voz ahí en la faringe se halla la famosa epiglotes esa epiglotes que es una sustancia es una estructura perdón es una estructura cartilaginosa que permite que ese aire pase a la laringe y a la vez impide que se cierre para que para que los alimentos lleguen ahí y no nos agragantemos con mortal es como una abertura que tiene ahí como algo que se abre y se cierra la laringe la laringe es un conducto tubular verdad ahí en la laringe se encuentran nuestras cuerdas vocales y es lo que permite que esa vibración del aire cuando pasa cuando respiramos como tal y que se generen o se emitan esos sonidos la tráquea la tráquea es un conducto flexible que se encuentra a la altura del cuello ella está formada por puras puros anillos cartilaginosos que les permite permanecer a permanecer perdón abierto durante la entrada y salida de aire además esa tráquea tiene termina en una división que es donde se distribuye el aire hacia los bronquios pues los bronquios los bronquios les decía que son conductos que penetran en los pulmones como tal y generan como tal los bronquios los bronquios son las ramificaciones que van disminuyendo aparecen los pulmones que son dos partes son los dos órganos cómicos que están ubicados en la caja torácica a ambos lados del corazón los protegen las costillas el pulmón derecho siempre es el más grande y los pulmones están cubiertos por una membrana que se llama la pleura esa pleura que es lo que hace protege a los pulmones cuando se genera la respiración entonces cuando está respirando esa febrera lo que hace es protegerlos del roce que se genera cuando respiramos y los alveolos que son importantes los alveolos son unos sacos pequeñitos microscópicos en donde se va a llevar el intercambio gaseoso esos alveolos se encuentran al final de los bronquios y están cubiertos con una sustancia que facilita que se genere esa difusión de gases o ese intercambio de gases entonces hablamos anteriormente las fosas nasales la faringe la epíglotis la laringe la taquia el pulmón los bronquios bronquiolos y los alveolos como tal todos estos son los alveolos están conectados con arterias con con capilares como tal y ahí es donde vamos a mirar el proceso de respiración y tenemos el diafragma el intercambio gaseoso ese intercambio gaseoso se llevan las estructuras importantes se llevan a cabo que son los alveolos verdad entonces cerca tenemos cerca de más de 300 millones de alveolos que están que son los que se hacen y se encargan delante del intercambio gaseoso entonces en el proceso que el oxígeno pasa hacia los alveolos es más concentrado y así va a disminuir entonces miremos acá tenemos que el oxígeno ingresa por los alveolos verdad ingresar al alveolo y ésta debe pasarlos a que hacia las arterias para que lo lleve a todo el cuerpo entonces que pasa igual en la en las venas como tal ese dióxido de carbono tiene que pasar y debe pasar por los alveolos y debe salir como tal y lo elimina mediante el proceso de respiración cómo se se realiza el proceso de respiración ese proceso de respiración se llama la famosa ventilación pulmonar se llama así pues porque estamos hablando de entrada y salida de aire de los pulmones y ese se hace mediante dos movimientos el movimiento de inspiración y el movimiento de expiración la inspiración como tal se produce cuando se contraen los músculos respiratorios aumenta el volumen de nuestra caja torácica los pulmones se dilatan disminuye la presión de los alveolos y el aire entra por las vías respiratorias la inspiración que es que se produce cuando los músculos respiratorios se relajan el volumen de la caja torácica disminuye los pulmones vuelven a su posición original y el aire es expulsado al exterior debido a que aumenta la presión como tal